La promoción de la reconciliación entre nicaragüenses y el respeto de los derechos humanos es uno de los principales ejes donde juegan un papel importante los miembros de las comisiones de justicia y paz instaladas en casi todo el territorio nacional. Este plan de reconciliación y derechos humanos del año 2020 pretende fortalecer ese modelo de justicia social, de equidad, de igualdad, de libertad. Con la participación de todos y todas las y los nicaragüenses desde cada uno de los espacios de representación social, política e institucional y el acompañamiento de las instituciones con el protagonismo de las mujeres y la juventud. Y como responsabilidad ciudadana se promoverá el conocimiento de los distintos códigos legales y el conjunto de leyes nacionales del sistema jurídico nicaragüense. El conocimiento de nuestra constitución política, de nuestros códigos, del código civil, del código penal, del código de familia, del código de la niñez y la adolescencia, del código laboral. Pero además vamos a trabajar conciencia de unidad, de dignidad ante las prácticas injerencistas que afectan, que dañan y que vulneran los derechos humanos de nuestro pueblo nicaragüense. Para compartir los conocimientos en materia de derechos humanos se organizarán charlas, conferencias, conversatorios y otros espacios de comunicación. Para TV Noticias, Román Rodríguez.